Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene un coche turbodiesel y tiene estropeado el solenoide del turbo y pregunta a ver si puede tirar directamente un manguito desde el actuador del turbo hacia la bomba de vacío a ver os explico esto hará 34 años hubo un cliente que ya lo hizo en un golf un 1900 tdi que ocurrió que una de las bielas del motor atravesó el bloque del motor vale esto es algo que nunca hay que hacer la función del solenoide o electroválvula del turbo consiste en regular la presión de soplado del turbo la EQ lo utiliza precisamente para controlar el turbo si pasáis directamente un manguito del actuador del turbo a la bomba de vacío esto lo que es el solenoide ya no lo puede controlar la EQ que va a ocurrir que cuanto más aceleréis más presión tendrá ese turbo y al final pues ocurrirá esto llegará un momento en que reventará el motor y también puede reventar antes el turbo vale esto es algo que nunca hay que hacer porque como digo esto la el solenoide o electroválvula del turbo lo utiliza la EQ para controlar el soplado del turbo precisamente para evitar una sobrepresión dentro del motor que pueda dañar el motor vale como digo no se os ocurra hacer esta barbaridad vale bueno aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal